Hay una pregunta que sí tengo en el tintero, pero voy a mencionar, voy a leer algunos datos. Por ejemplo, en el Estado de México, a nivel nacional, estamos colocados en el primer lugar en cuestión de los asesinatos, por ejemplo. Entonces, las primeras tres demarcaciones con mayor incidencia son Ecatepec, 7, Chimailoacán, 6, Antizapán y Zaragoza, 5. En total son 25 municipios mexiquenses de los 100 que conforman la relación. Por otro lado, aunque figura en tercer lugar en incidencia de homicidios dolosos contra mujeres, se pasó de 153 a 171 casos, es decir, aumentó 11.7%. En el rubro de lesiones dolosas pasó de 7.000 a 933 casos a 9.122, es decir, tuvo un aumento de 14.9% y constituye el 24% de lo reportado a nivel nacional, que fueron 37.098 casos. También debemos señalar que encabezamos la lista en cuanto a extorsiones, trata, secuestro y violencia sexual contra mujeres. Entonces, primer lugar en violencia familiar, segundo lugar en llamadas e incidentes contra mujeres, entre otros delitos que constituyen violencia de género. Estas cifras nos dicen que debemos ser conscientes de que esta violencia está creciendo y que debemos actuar. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en los últimos días, semanas, hemos tenido muchos llamados de desapariciones de jovencitas, de mujeres, que se han empleado diversos mecanismos para esas desapariciones, ya sea por vía internet, que ya se ha denunciado bastante, que es uno de los mecanismos que se utiliza para la trata de blancas, para las extorsiones, para todo eso. Pero también nos enfrentamos con que no se levanta, en lo que decía la diputada Beatriz Rojas, esos protocolos de actuación no son tan inmediatos como quisiéramos, porque sabemos que las primeras horas de la desaparición de las personas son las más importantes. Entonces, las alertas, afortunadamente nos movilizamos y se levantan una alerta seis, siete horas después. Pues, en algunos casos, esas seis, siete horas, pues son cruciales, ¿no? Y que tampoco se levanta la alerta, siempre y cuando no sean los… si no son familiares, no levantan la alerta. En el caso de personas que no tienen familiares y van vecinos a reportar, pues no se las levantan porque no son los familiares. Y estoy hablando de personas que definitivamente o no tienen a sus familiares cercanos o la verdad ya son los últimos que quedan. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que en este caso se tendrían que seguir? Pues, para que también a los vecinos que están denunciando una desaparición, pues les puedan levantar esas actas, ¿no? Esa era la pregunta puntual que se me estaba quedando en el tintero. Pues, muchas gracias por su atención. Gracias.